No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos Aguantándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé En un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo? Un infierno El paraíso No te vayas nunca ¿Por qué? Porque no Puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí ¡Suscríbete al canal!